Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de noviembre. Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar. Bueno señores, llegó diciembre y ya se acabó el año prácticamente. Así que el 2017, ale ale, va haciendo su malética porque por ahí viene el 2018. Y señores, qué mejor forma de comenzar que anunciándoles que ya casi casi vamos a llegar a los mil suscriptores y cuando lleguemos a los mil suscriptores señores, por ahí viene un sorteo. Así que nada, vamos a empezar a contarles cuáles fueron mis favoritos. Y voy a empezar señores con el cuidado del rostro porque mucho maquillaje y mucha cosa pero si uno no cuida el lienzo sobre el cual uno pinta, que bien me quedó eso, obviamente el maquillaje no se va a ver bien y también es una realidad que este es el único rostro que tienes mi amor así que hay que cuidarlo. Y señores, yo les voy a contar que he vuelto durante todo este mes y durante el mes de noviembre a usar mi crema de hidratación. Esta es de la marca Fresh, esta es la de Rosas. Esta crema a la hora de hidratar es fabulosa pero a niveles extremos. Esta crema es muy muy buena. Yo aquí en España creo que esta marca no la venden, esta marca yo la compré en Sephora Estados Unidos. Bueno, esta marca no, esta crema la compré en Sephora Estados Unidos. También sé que la venden en Amazon España pero es que el precio es de verdad que si en Sephora Estados Unidos de por sí la cremita es cara, los precios que traen Amazon de verdad que están un poquito elevados. Pero bueno, esta crema es fabulosa. O sea, huele a rosas pero no es un olor que desagrade, es un olor que se pierde bastante rápido. Pero la hidratación, mi amor, ahora que ya el frío está aquí y que no hay forma de que se vaya, yo me la pongo tanto para el día como para la noche porque la verdad es que esta crema el año pasado o el invierno pasado yo la usé muchísimo incluso. Recuerdo que hubo bovino una ola polar y la verdad es que mi piel se mantuvo pero on point. Esta crema, mi favorita y creo que va a ser la favorita durante todo el invierno y yo realmente la recomiendo muchísimo. Bueno, también señores tengo que hablarles de este producto. Este producto, bueno, esto es una milita ya que yo tengo que ya se me está terminando pero como ustedes pudieron ver la Ipsy del mes pasado, del mes antepasado, me trajo este producto en tamaño normal. Esto es de la marca Dr. Brand. Este exolente en concreto es buenísimo para los poros porque aparte de que te ayuda a la limpieza de los mismos, también te ayuda a minimizarlos. Me encanta el granulo, es súper, súper, súper chiquitico, obviamente para los poros, pero el resto de la piel te la deja fabulosa. Yo no sé qué tiene este exfoliante porque es verdad que yo siempre me exfolio la piel y bueno, después de exfoliarme me pongo mis mascarillas hidratantes y todas las cosas, ¿te saben? Para la piel quede toda fabulosa. Pero con este exfoliante, cuando yo me lo pongo y me pongo alguna mascarilla, es que es otra cosa, es que queda fabulosa. O sea, es una cosa de que la exfoliación que este producto me aporta es como de otro nivel. Es fabuloso y yo lo recomiendo y está en mis favoritos y yo creo que va a seguir en irla a lo tiempo dentro de mis favoritos. Lo siguiente, señoras, es este primer que ya está casi en las últimas. Este es el Honey de la marca NYX. Yo lo llevo aplicado en el día de hoy, sí, yo lo llevo aplicado en el día de hoy. Este primer me gusta, señores, principalmente y lo uso muchísimo en la temporada de otoño-invierno porque este primer, su principal componente es la miel y ustedes saben que la miel es bastante beneficiosa para la piel, retiende la humedad en la misma y también la hidrata muchísimo. Así que por eso este está siempre en mis favoritos. Yo lo que hago con este, porque este es bastante pegajoso, es me lo aplico. Obviamente ya loco de haberme puesto mis cremitas, me lo aplico en el rostro y me lo dejo unos 2-3 minutos antes de aplicarme el maquillaje para que se siente muy bien en la piel porque la verdad es que él es un poco pegajoso. Pero la piel y el maquillaje quedan fabulosos. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar va a ser esto. Esta paleta. Esta paleta me encanta. Esta paleta es fabulosa. Yo tengo prácticamente un año con ella. Huele fabuloso, el olor no se le ha ido. Esta paleta yo la he usado durante todo, todo el mes de noviembre. De hecho, cuando me fui de viaje para Alemania, esta fue la única paleta que me llevé. Es que me encanta. O sea, el maquillaje con estas tonalidades me encanta. La voy a dejar descansar un poco gorda porque es que desde el mes pasado no la he soltado. Pero, señores, tengo que decir que esta paleta, si usted se va de viaje ahora que viene Navidad, llévesela. No la deje en su casa. Llévesela. Bueno, la siguiente cosa que les voy a mostrar que está entre mis favoritas es esta brocha que usted ve aquí. Esta brocha me vino a mí en la Ipsy. Esta es de la marca Crown. Esta es simplemente una brocha para usted hacerse contorno. Yo me lo hice, pero realmente es bastante, bastante discreto. A mí no me gusta como muy fuerte. Y yo, señores, tengo que decir, es mi favorita porque yo no sé hacerme muy bien el contouring con otra brocha. Pero con esta, porque yo tengo otras brochas que se supone que también son bastas, pero como esta me lo deja y como esta me difumina. Y es que es facilísimo. Para mí con esta brocha es facilísimo. Solamente por eso, señores, esta brocha está entre mis favoritos. Y las veces que voy a hacer mi contouring, mi amor, ya no agarro ni las otras. Agarro esta y sa, sa, sa. En dos minutos, este contouring está on point y fabuloso. Y lo último, señores, ya obviamente siempre van a ser los labios porque es mi parte favorita. Es este labial. Este labial es de Smashbox. Este es el Big Spender. Señores, me encanta. Me encanta el labial. Me encanta cómo queda. Esta tonalidad, o sea, esta es la tonalidad que uno ve en el packaging, así como se ve. Pero cuando se seca, es como más vivo el color. Y la verdad es que a mí me impresionó. La primera vez que me lo puse y dije, oh, pero este no es el color que se ve aquí. Pero es que el color es fabuloso. Es que es una tonalidad. Yo no sé si es con el paso del tiempo que se va poniendo más oscuro, pero para mí no es la misma tonalidad que se ve aquí, sino que se va poniendo. No sé si con el contacto de mis labios, con la pigmentación de mis labios, pero el color es fabuloso y cada vez se va poniendo como más fuerte, más oscuro. Me encanta. Me encanta este labial. Así que si ustedes están buscando un labial, compresela. Así que nada, estos son mis favoritos. Si tú tienes algún comentario, si quieres hacerme alguna pregunta de estos, también cuéntame cuáles fueron tus favoritos, porque a mí también esas cositas me gusta leerlas y me gusta ver esos videos. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito de rojo que está ahí abajo, tú le da clic y te suscribes. También tengo que recordarles que al lado del botoncito de suscribirse está una campanita. Usted también le da clic allí para que cada vez que haya video en mi canal, tú reciba la notificación y puedas venir a ver el video. Y como siempre les digo, tú y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.